Final inesperado Cuando se te acaban los bonais Se me acabaron los bonais Cuando te vas de la fiesta Cuando ganas el concurso de disfraces Cuando te metes en el personaje Cuando grabas al mariachi Yo muy contento grabando al mariachi En la boda de mis amigos El mariachi Tu compa Flash El Spiderman de mi país Cuando se cancela la fiesta de disfraces Cuando eres fan de Chucky Cuando tu novia sale de fiesta Amor Voy a ir a una fiesta de disfraces Pero como es temática de princesas Pues es para puras niñas Y no vas a poder ir Fuga Tu compa en la peda Cuando te gustan chaparritas Vamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Imitaciones chingonas Cuando te toca ser el papa Hoy toco sin guardaespalda del pape francisco Las pedas en mi país Que pues las adversidades van a seguir progresando Y vamos a tratar de seguir adelante en el camino Entonces le sigo agradeciendo mil veces de haber asistido Pero solo me queda decir Pues que la edad ya se terminó Y pues no sé Cuando te acuerdas de tu ex Cuando no sabes prender el boiler Mi mamá de que irás disfrazado Joe de alguien que sufrió en accidente con el boiler El culice es orgulloso El metro en mi país Imagínate vivir en Suiza Y perderte esto de la CDMX Cuando te compras unos tenis Si ya te vimos con tus zapatos Dolce & Gabbana No te dan ganas de taparte la muela La traes podrida perro Cuando vas a Europa Cuando te metes en el personaje ¿Cuánto vale? ¿220? ¿220? Ya te la wey ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Que Dios te lo pague Muchas gracias Las fiestas de mi mascota Max ¿Qué cumpleaños Max? Déjame mi hijo ¿Dónde te canta un cuadrito? En el mundo de las chicas Halloween es la única noche del año Que una chica puede vestirse como una absoluta mujer suele Ninguna otra puede criticarla Desgraciadamente Yo no conocía la regla de las mujeres sueles Así que aparecí vestida Cuando eres de Monterrey Oigan Nosotros Casual Aquí Estos güeyes Estos güeyes están haciendo carne asada Y los de arriba pensaron que algo se estaba quemando Disfraces mamalones Voy a sacar a mis hermanas en Halloween Que puede pasar Mis hermanas en corto ¿Cuándo te echas una rolita? ¿Ey telegueras? Hola Oye disculpe ¿En cuánto la canción? En 500 la traemos ¿Se sabe la de no se va? Sí A ver la puede tocar porfa Los concursos de mi prepa Concurso de disfraces prepa 2 Mini encachondo ¡Venga, venga, 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 primo! ¡Venga, venga, primo! ¡Venga, venga, 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 v video, queremos decirles y avisarles que nos vamos a ir al mundial de Qatar, raza para que estén pendientes de todo el contenido que vamos a estar haciendo, raza, que vamos a estar subiendo, entrevistas chidas los lives en Facebook, raza y todo el desmadre que vamos a traer por allá uno del padrón que vamos a traer a ver, raza nos vemos en Qatar, raza no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y como ya saben, portense bien y bye la 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 los ADN la 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 los ADN